El LG L40, serie 3, que se llama el más pequeño de la gama. El sistema no es como lo de la serie 3, tenemos el N90, que es el mayor de los 3. Es el que tiene una batería de mayor duración. Vale, me faltaría el N70. De 4,5 pulgadas, aquí en el intermedio, entre el 40 y el 90. De 4,5 pulgadas, aquí en el intermedio, entre el 40 y el 90. De 4,5 pulgadas, aquí en el intermedio, entre el 40. De 5,5 pulgadas, aquí en el intermedio, entre el 40. De 5,5 pulgadas, aquí en el intermedio, entre el 40.